Chiquillos y naturaleza aquí en el Cus Museo, Museo de Winterthur, ciudad del Cantón de Sur de Ucisa. Es realmente interesante esta ciudad porque tiene ya diversos museos. Y tiene museo de naturaleza, de arte y de tecnología, el Tecnorama. Entonces uno puede hacer un paseo y dedicarse a ver museos junto con lo bello de la ciudad. Que es una ciudad bastante un poco bonita, con parques, no de gran tamaño la ciudad. Pero sí interesante porque tienen bastantes áreas verdes. Los edificios históricos son muy interesantes para lo que es un museo, acá el de arte, Kunst en alemán y el museo natural. Realmente es un viaje interesante para los que vengan a Suiza y a Zürich. En 25 minutos estarían en Winterthur y podrán ver estas artes, cuadros de grandes artistas de la historia. Y también de la región alemana, austríaca, suiza, aparte de española, francesa, holandesa o de Países Guajos. Saludos a Chiquillos y naturaleza.